Hola, hoy toca algo que llegó hace pocas semanas a nuestro Whatsapp y algo que esperábamos, por lo menos yo esperaba porque la verdad es que, bueno, pues puede servir o ser útil para algunas ocasiones me refiero a las videollamadas, recordad que el día que llegaron las llamadas normales y corrientes le hice su correspondiente vídeo, lo dejaré por el final y ahora pues, que han llegado ya por fin, después de mucho tiempo ya están entre nosotros las videollamadas pues aquí tenéis su correspondiente vídeo para vosotros de mí, para vosotros y bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo primero, explicaros de palabra cómo se obtienen, cómo se activan y básicamente cómo funcionan de palabra y luego pues al final haremos práctica y os mostraré cómo se hace, cómo se activan, cómo funcionan al fin y al cabo y ahí está Andy en el lateral comenzamos las videollamadas ya, no voy a aburriros pero ya sabéis que llegaron pues hace muy poco ya era hora costó mucho pero ya están aquí y bueno, pues básicamente resumido ya sabéis la típica videollamada veremos a ver cuán daño le hace a Duo cuán daño le hace a Skype y cuán daño le hace a Hangout porque no sé comentarles este punto ahora o al final yo creo que ya lo comentaré al final pero vamos a comenzar y bueno cómo se obtienen, cómo se instalan pues primordialmente tienes que tener actualizada la aplicación en la última versión porque ya está publicada en Google Play y se puede hacer de dos formas si tienes activadas las actualizaciones automáticas pues ya la deberías tener actualizada y si no no se actualizan las o sea, activadas las actualizaciones automáticas como en mi caso por ejemplo pues tienes que ir a Google Play al menú de la hamburguesa al menú al menú de la hamburguesa y las aplicaciones y juegos eh, buscar WhatsApp si pone instalada ya la tienes si pone actualizar pues obviamente actualizas que es un botoncito que no cuesta nada hay gente que no actualiza porque piensa que puede ser un problema o un downgrade que se llama un salto hacia atrás pero no las actualizaciones siempre se pueden ponerlas porque pueden ser mejoras o añadir funcionalidades como en este caso y bueno pues eso una vez actualizada la aplicación ya sabéis aplicaciones y juegos en Google Play menú de la hamburguesa aplicaciones y juegos la actualizas hasta ahí no hay ningún problema súper fácil hacerlo y bueno pues una vez una vez tengo un chicle una vez hecho esto pues pues ya está vas a WhatsApp a el iconocidre de WhatsApp te aparece pues las tres pestañas típicas chat llamadas y contactos te quedas en chat y bueno lo único que debes hacer es elegir el contacto que quieres ver cara a cara recuerdo que si no que si ese contacto o si el otro contacto no tiene actualizada la última versión lo que hace al darle lo que te sale al darle al botoncito de videollamada te sale que obviamente el contacto no tiene instalada la última versión y por eso no funciona solo hay que actualizar no cuesta nada y nada vas a WhatsApp y puedes hacerlo de dos formas puedes comentar videollamada de dos formas la primera ya sabéis que al lado del nick del contacto del nick del nombre del contacto hay un circulito que seguramente suele tener una imagen normalmente pues le das a ese circulito con esa imagen y sale la imagen y debajo pues los típicos comandos de iniciar chat de escrito iniciar llamada de teléfono o iniciar el nuevo que es una camarita de color verde iniciar videollamada ya sabéis como funcionan las videollamadas podrías ver así mi cara por ejemplo y la cara del otro desde el que está con el que está hablando ¿no? y es la típica videollamada y demás ya la conoceréis esa es la forma fácil ¿no? la del circulito es la forma fácil simplemente dar al circulito icono de llamada de color verde y ya está no hay más misterio ya digo si no tiene actualizada si el otro contacto no tiene actualizada la aplicación te sale un mensaje de que obviamente el otro contacto tiene que actualizar ya es raro porque seguramente esto se irá solucionando con el tiempo porque ya sabéis que tarde o temprano acabas actualizando o como la mayoría de la gente tiene actualizadas las aplicaciones automáticas aunque esto es un lío que se puede explicar en otro video pero bueno la mayoría de la gente tiene actualizadas te han activado la aplicación ¿qué me pasa hoy? las actualizaciones automáticas automáticas y bueno pues actualizan solas ¿no? no hay mayor problema y nada pues esa sería la opción fácil la de circulito ya sabéis como va dais a la foto con el circulito y te sale el icono de llamada hasta ahí no hay ningún problema le das y ya está ya comienza y otro la otra opción para iniciar videollamada es un poco la más complicada pero bueno la cuento por si queréis hacerlo así dentro del chat entras al chat del contacto de más te sale ya sabéis donde estaba el icono anteriormente de llamada el teléfono de llamada pues ahora das a ese icono y en vez de comenzar directamente la llamada de voz te da la opción mediante un pop-up te salen dos opciones llamada de voz que sería esta y videollamada de llamada le das a videollamada y ya está ya veis que es muy sencillo muy fácil y que tiene una ventaja que os comentaré al final del video ya está no es un mayor problema y ahora pues como esto ha sido muy cortito pues a ver si no es por problema de la cámara ahora que se vea un poquito azulado como esto ha sido muy cortito pues ahora voy a explicaroslo prácticamente como es ¿no? mediante el Aquarius M5 vas al Whatsapp ahí veis esta es la pantalla principal del Whatsapp con los charlas contactos y las llamadas pues nada lo que tienes que hacer vamos a intentar buscar un contacto que no tenga foto suya porque se está viendo se está viendo vamos a intentar buscar un contacto que que no tenga foto suya para que no se vea y tal a ver suponer que queremos hacer una videollamada a mi papá aunque está ahí fuera y sería una tontería una tontería pero bueno vamos a poner por ejemplo que queremos aquí ir a mi papá con el arco iris en la oscuridad el rainbow in the dark de foto y vamos básicamente vamos a hacer la forma fácil primero la de circulito le damos al circulito donde aparece la foto demás le damos vamos aquí y lo que nos sale ya veis lo que nos sale ya veis que es el nombre la foto a tamaño grande y debajo esto es lo que nos interesa los comandos típicos de información de llamadas de videollamadas y de chat aquí está el que nos interesa que es la pequeña camarita de color verde le daríamos aquí y listo ya estaría haciendo videollamada recuerdo que funciona tanto para ellos como para android ya está para las dos plataformas ya está tampoco hay mucho que que decir ahora vamos a hacer la forma difícil ya veis lo único que tenemos que hacer es entrar al chat este es el chat y darle al iconcito del teléfono de la llamada como veis aquí anteriormente le daríamos y nos haría llamada de llamada típica llamada pero ahora le damos y nos pone un pop up con dos opciones de llamada de voz y videollamada ya veréis y aquí está el pop up con llamada de voz y videollamada no tiene mucho misterio aunque está en blanco y no se ve pero bueno ahí lo pone cuando lo queráis utilizar ya veréis que pone llamada y videollamada de voz o sea llamada de voz y videollamada le daríamos a videollamada y ya está solucionado ya estaríamos en videollamada y vamos a cerrar ya veis que es muy sencillo que no tiene misterio cerramos aquí está cerrado dejamos por aquí y eso ya veis como funciona ahora paso a contaros lo que viene siendo la interfaz de videollamada que que es muy parecida a dúo ya tiene un par de cositas curiosas una que es muy curiosa y otra que no sé si le va a sacar mucho partido pero bueno ya os lo cuento una la curiosa la que está bien de verdad es que ya veis que normalmente cuando hace una videollamada con alguien lo que pasa es que genera un cuadrito pequeño con tu cara que esa es la que está viendo el otro contacto y tú pues está viendo el contacto el otro contacto pantalla grande pero el cuadrito con tu cara lo que está viendo el otro contacto lo puedes mover a cualquier esquina de la pantalla lo cual está bien puedes ponértela donde quieras para que no te moleste en la visión y demás muy bien muy práctico y otra funcionalidad que no no sé no le veo yo la practicidad que tienen pero bueno ahí está es que puedes chatear mientras estás haciendo videollamada te digo yo ¿para qué? si quieres hacer videollamada se supone que no quieres escribir pero bueno cosas que pasan y bueno ya veis que se podría hacer si queremos y nada pues la interfaz de videollamada ya sabéis que tiene un botoncito rojo principal que sería el de colgar y tiene pues nada un botoncito para activar o desactivar el micrófono y otro botoncito para volver o para alternar digamos entre la cámara delantera y la cámara trasera terminal por si acaso al otro contacto le queremos enseñar algo que tenemos delante pues le ponemos la cámara trasera y ya lo estaría viendo como en dúo básicamente y hay otro botón que este no es muy recomendable que le deis porque pueden pasar cositas es uno que le das y te quita la la imagen visual pero el micrófono sigue activado lo cual con quien hice la videollamada para probar se equivocó de botón y en vez de darle el botón rojo de colgar definitivamente ponía el botón rojo de o sea el botón de quitar la imagen y el micrófono seguía escuchándose así que ojo porque ojo no hagáis eso porque puede ser que después de que cuelgue el otro una persona diga cosas que tú no quieres oír y echarme ahí la marín morena la marín morena así que puede ser pero simplemente cuidado con esas cosas el botón rojo colgar ya está le das el botón rojo y así evita sustos y nada más allá de eso pues nada un tip que entra para la videollamada un botón para alternar entre la cámara delantera y trasera para si queremos enseñar algo que tengamos delante y demás pues lo enseñamos así otro botón para activar o desactivar el micrófono y el otro botón para activar o desactivar la imagen visual ya está ya no tiene mucho misterio y el botón principal el más grande en rojo de colgar como si fuera un teléfono ¿no? como si fuera una llamada de teléfono y en cuanto a consumo de datos pues lo lógico sería que es que lo que pasa ¿no? cuanta mayor cobertura wifi tengas mejor se verá mejor se escuchará mejor será la calidad de imagen cuanta peor cobertura wifi tengas pues peor se verá todo ¿no? típico y lo mismo pasa con los datos si tienes muchos datos móviles ojo consumo un montón tened en cuenta que lo que estamos haciendo es ver vídeo ver imagen y retransmitir audio eso sería como si estuviéramos viendo un vídeo así que los que tengáis tarifa limitada no pasa nada pero los que tengáis tarifa limitada pues controlad un poco esto de las videollamadas en el exterior porque puede los datos se pueden ir en un abrir y cerrar de ojos así que un poco de control con eso y bueno pues más allá de ahí no hay mucho que contar y bueno pues la mayor ventaja que nos da esto respecto a skype duo hangout y compañía que ojo no sé que va a pasar a partir de ahora con estos porque whatsapp es whatsapp ya sabéis que lo típico que whatsapp lo tiene hasta mi madre instalado o sea que es la mayor ventaja que lo tiene todo el mundo metido lo cual es muy fácil ¿no? y ya os digo ojo con skype duo y estos porque ahora si tenemos el móvil todo pues no sé que podría pasar veremos ¿no? pero eso la mayor ventaja definitivamente es que whatsapp lo tiene todo el mundo y todo el mundo pues pues ya está pues la mayor facilidad ¿no? para ver pongamos que le quiere decir a tu abuelo y tu abuelo no está no está en ese momento ahí porque la es mi llamada y ya está ya se lo dice y ya está es una digamos que es un una herramienta más dentro de una gran aplicación que se llama whatsapp y que queramos o no queramos es el rey de las mensajería instantánea actualmente y ya digo ya digo ya veis con vuestros ojos ¿no? que se va ampliando con más servicios primero llegaron las llamadas y ahora han llegado por fin las videollamadas vosotros veréis para qué la utilizáis y bueno ya digo que en algunas ocasiones puede ser útil ¿no? por ejemplo te vas al supermercado no te acuerdas de la lista de la compra y pues le haces videollamada a tu madre por ejemplo y le dices oye mamá que tenía que comprar tal y esa sería una utilidad ¿no? nada muy útil y que ya la tenemos simplemente ya veis que activarlo es muy sencillo muy muy sencillo y que nada creo que con esto ya ha concluido esto de las videollamadas por fin han llegado por fin y a ver cómo evoluciona Whatsapp ¿no? porque ya veis queréis o no es el rey de la mensaje instantánea y se va ampliando cada vez más así que yo creo que con esto ya vale veremos a ver qué pasa en navidad porque ya veis que se acercan y bueno más o menos sé lo que voy a tener no os lo voy a decir seguramente seguramente no fijo que va a ser tecnología y como es tecnología pues habrá reviews aquí por el mes que viene enero por ahí habrá reviews de lo que caiga va a caer una cosa que es muy pepino y otra cosa que no sé si comprármela ya o esperar a que venga Gran Turismo porque de momento me voy apañando pero bueno seguramente caerá probablemente review de móvil y pum probablemente haya no sé pero bueno no os avanzo cositas y luego pues nada el típico vídeo de cuando acaba la noche buena si hay algún regalo sorpresa que yo no tengo constancia de que de que va a aparecer pues os lo comentaré como veis el año pasado y no hay más relojes de por medio me lo haría que hubiera otro reloj smartwatch pero bueno este me va funcionando y oye 80 80 euritos me parece tan barato lo que lo que vale ahora mismo eso ha sido que va a llover me parece barato lo que lo que vale porque de verdad es que como os dije en su día en su review es algo que que no ves lo que puede llegar a dar hasta que no lo tienes porque si que hay diferentes situaciones en los que por ejemplo te evita simplemente sacar el móvil del bolsillo cual mola pero bueno no hay más smartwatches de momento veremos a ver en futuro pero bueno de momento no hay smartwatches esta navidad la navidad que viene ya no digo navidad digo agosto que se prevé que venga para agosto pues gran turismo al canto habrá cositas de gran turismo y esto para el año que viene pero para el año que viene no estamos está 2017 está ahí llamando a la puerta lo cual ya no queda un año quedan meses veremos que pasa y no para esta navidad no os voy a desvelar no os regalo porque es un secreto pero si que tendréis reviews fresquitas en este canal probablemente review de teléfono probablemente no mío pero si si comprado un nuevo pero no el mío pero bueno probablemente tengáis tengáis review de review de de cositas pepino y no sé si comprarme pues o los cascos de la playstation ahora o esperadme a que llegue Gran Turismo no sé si comprármelo bueno ya lo decidiré porque aún queda un mes pero pero bueno seguramente tendréis algo pepino que eso sí será mío y que tengo ganas ya de tenerlo porque siempre lo he querido pero siempre digo no hay dinero pero pero ahora sí ya que como son reyes pues oye eso que hay bueno aún queda un mes no os digo nada esto es lo que han sido las videollamadas ahí está Andy espero que os haya gustado que os hayáis disfrutado que ya sepáis cómo se activan es muy sencillo si algún paso no se ha quedado claro lo dudo porque es muy sencillo o pues tiráis para atrás el vídeo pero pero nada ya veis muy sencillito adiós 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 ¿quién puede hacer esto con la lengua? tengo un superpoder pero nadie lo sabe puede hacer esto ¿ves? tengo un superpoder que no sirve para nada pero pero ahí está ahí está adiós 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 bueno lo haría hacer así y se apaga pero no hay que hacerlo con el ratoncito el ratoncito Pérez venga ya vale ya vale ya ya vale adiós hasta la próxima que no sé cuándo será ni de qué será pero eso es lo interesante y ya sabéis que lo intentaré grabar pronto pero de momento no sé qué va a ser de momento toda la lista ya está completa ya está todo lo que había que hubiera subido y veremos a ver que hay para el todo futuro adiós gracias gracias